Un partido un tanto alocado el que hemos vivido hoy aquí en el estadio de Gran Canaria Si, la verdad que bueno, se nos puso muy complicado ahí con el 0-3 al descanso pero bueno, yo creo que lo que ha hecho el equipo hoy es mucho mérito hasta un equipo como este que son muy rápidos, roban y salen muy rápido a la contra y con el 0-3 pues imagínate, yo creo que hemos tenido hasta lo suficiente para jugar cuando la situación estaba muy complicada y bueno, es un punto que al final sabe a gloria por cómo se puso el partido Esperaban un partido como este tan intenso como el que hemos vivido ellos han quedado también con 1-1 en un momento dado, ustedes lo han sabido aprovechar Si, sabíamos que ellos jugaban 1-1 todo el campo, que era muy complicado, que siempre ibas a tener la marca encima y bueno, yo creo que la segunda parte cuando han bajado un poquito la intensidad pues se ha notado mucho ¿Contento por tu gol de penalti? Bueno, a ver si ya marco a alguno que no sea de penalti pero bueno, si muy contento sobre todo porque pude ayudar al equipo en un momento muy complicado quedamos 1-3 y bueno, muy contento Gracias Jonathan